¿Esta? Sí Mierda, ¿qué soy ahora? ¿Un electricista? Ya se va a venir ahora una Menudo susto nos vamos a llevar ¡Ay! ¡Ostras! Vale ¡Ay! No me acordaba, ¿eh? ¡Qué asco de bicho! ¿Pero cómo es posible? ¡Hola! Dante05 Y Pikachu ¡Bueno! ¡Qué bonito lo estoy dicho! ¡Pero qué dices! ¡Me arrolla! ¡Don't touch me! ¡Ah! Mira, me ha echado algo, ¿eh? ¡Qué majo! ¡Eh! 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 ¡Cógelo! ¿Dónde está? Ahora es invisible ¡Me cago en él! Poder curarme ¡Pecho! ¿Dónde está? ¡Joder! ¡Qué miedo! ¡Hostia! ¿Qué tal estamos? Pues aquí ¿Qué tal estamos? Pues aquí Sufriendo No sé dónde está, la verdad que no sé dónde está Además le siguen los gusanos estos de mierda A ver, lo voy a concentrar ¿Dónde está? ¡Ah! Bueno, a ver, a ver Vale, es usted He fallado Qué guay Bueno, 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 bueno No me sigas Pero no me sigas Ya, es que es un juego que madre mía Te he visto, te he visto Ah, se va a cambiar Vale, me tengo que fijar en el techo Es que como me pille Me vaya a pegar un susto Vale, miren los gusanos Bueno, que dañan Ahí está Ay Dios, que me ha dado uno ahí No puedo publicarlos ¿Dónde está? Vamos a esconder Hay que hacerlo A ver si muere ya Ya, ¿no? Tremendo ha sido Es que os juro que me he olvidado De muchas cosas No me olvidé de Laura Y no me olvidé del cabeza Caja fuerte Porque a ver Son demasiado míticos Pero de verdad que este Y lo había olvidado por completo Morriu Efectivamente, Morriu Bueno, a la primera A ver, también estoy jugando normal Es que es tan difícil yo Me puedo volver Yo creo que tiraría el mando Entre la tele, ¿verdad? Ah, tengo que arrancar esto Vale Ahora, no sé que aparezca otro ahora Y es que...